hola amigos hoy les vamos a mostrar todos mis dibujos de los compas de Minecraft vamos a empezar con este bonito dibujo de Invicto qué tal les parece? vamos a continuar con Rios Play otro de los compas, seguimos con Mayo 96 ahora esparta 3.56 y esparta versión FunkoPort los compas de Minecraft, los personajes que más han gustado en el canal ahora seguimos con Timba me voy a dar la versión animada y ahora Timba versión Minecraft y combinamos con Raptor Gamer otro de los compas muy famosos y Raptor Gamer versión Minecraft que es con un color más oscuro diferente que se veía la imagen y Raptor Mocoport y combinamos con ¿black? ¿danní? de los compas de탄?, ¿com win? lesvega pero no? lesvega lesvega la versión malvada le entrega a doble carga en la opción normal de Amazon.exe y le entrega actual, el nuevo diseño comente si le gustó ese nuevo diseño, si le gustó el nuevo diseño, si le gustó el material activo este es el otro Gino, el rey, el principal y el trogino versión Minecraft bueno ahora seguimos con el personaje principal con el más famoso de todos que es Minecraft, este tierno perrito recuerda darle like, si te gusta este video, muchos, muchos me gusta ahora se me encuentran así dibujando Minecraft.com suscríbete y activa la campanita para Minecraft.com recuerda que en Facebook y en Instagram irá mi leer de el canal irá mi leer de la campanita mi leer de la campanita en Instagram mi leer de la campanita bien mejor mi leer de la campanita a mi leer de la campanita vinácturl donde léprende hay que ver mi leer de la campanita se suscriban a este canal un paulo como por el diámetro de Michael para que estamos usando todos los videos de los compas Miquelino el más famoso el video más famoso de todos los personajes de Michael Miquelino y otros personajes y otros personajes como Pikachu 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 Mario John 23 que tiene el uniforme de Goku a Zenix este lindo gatito y por último el último dibujo que hice en el canal que es Fletzimba que es la fusión entre Timba y Fletz Vega bueno, comenten que otro personaje quieren que haga, cual fue el que más les gustó si quieren que haga más videos así de otros dibujos nos vemos en un próximo video digo amigos, bye 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 no 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 no